Los exiliados republicanos españoles empezaron a llegar a Burdeos a partir de 1939. Lo que pasa es que, luego de la retirada, fueron acogidos, entre comillas, estuvieron en unos campos de concentración muy cerca de la frontera española y estaban acogidos en condiciones poco decentes, hay que decirlo, debido a su número importante, se calcula que llegaron unos 500.000 españoles, lo cual era un número absolutamente difícil de asumir para las autoridades francesas de la época. Y entonces, poco a poco, fueron llegando a Burdeos, porque Burdeos era uno de los puertos a través de los cuales podían emigrar hacia América Latina, básicamente hacia México, pero también hacia Argentina, Chile, República Dominicana, también a Cuba. Y entonces, conforme el servicio de evacuación de refugiados españoles que había organizado Juan Negrín, entonces, conforme ese servicio podía encontrar oportunidades de viaje para los emigrantes, pues iban llegando poco a poco a Burdeos, pasaban un día o poca cosa en Burdeos y enseguida se embarcaban para América. La compañía general transatlántica era una compañía muy importante en aquella época, quizás la más importante de Francia. La verdad es que tenía líneas regulares por todo el mundo. Y claro, era una obligación pasar por la compañía general transatlántica para emigrar, sobre todo a América Latina. La compañía tenía varias líneas, tenía varios buques, como el Mexique, el La Salle, el Ipanema. La mayoría de los barcos no salía propiamente dicho de Burdeos, sino que salía desde un puerto que se sitúa a 60 kilómetros más al norte de Burdeos, situado en pleno Bedoc. Este puerto es el puerto de Poyac, Trompe-Loup. Y bueno, todos los emigrantes, los exiliados, que deseaban viajar hacia América Latina, principalmente hacia México, pues debían trasladarse en tren desde Burdeos hasta ese puerto. Y ese tren los llevaba directamente hasta el muelle donde podían embarcar. En Burdeos, como en muchas ciudades de la costa atlántica francesa, los alemanes habían planificado una serie de fortificaciones, supuestamente para evitar un desembarco y para defender el acceso a Francia. Entonces, esas fortificaciones las realizaba la llamada organización TOT, una organización alemana. Y entonces la organización se dedicaba a fabricar fortificaciones, existen en la costa muchos restos de esas fortificaciones, son pequeños búnkers. Y también se decidió implantar en Burdeos una base de submarinos, supuestamente en principio para submarinos italianos, pero luego hubo también submarinos alemanes. Y entonces la gran cuestión de la época era conseguir mano de obra, porque era una época en que la mano de obra escaseaba. Y entonces se dio el caso de que los alemanes habían averiguado, habían descubierto que los republicanos españoles podían constituir una mano de obra, digamos, muy de fiar. Se obligaba a los republicanos españoles a enrolarse de manera forzada a esa organización. Pablo Sánchez era un español, era un republicano, y como muchos exiliados republicanos, pues se había alistado en la resistencia. Y entonces, pues formaba parte de los grupos de resistencia que iban avanzando al final de la guerra, iban avanzando, iban reconquistando las ciudades. Y entonces, esto pasó a finales de agosto de 1944, y entonces los grupos de resistentes iban entrando en Burdeos. Mientras tanto, claro, los alemanes resistían, iban retrocediendo, y hubo un momento en que esos resistentes llegaron cerca del puente de piedra, como lo llamamos aquí, el pont de piedra. Y, pues, en ese puente había una, bueno, era un punto estratégico, el puente estaba minado, había ametralladoras, y, pues, este Pablo Sánchez, pues, tuvo un gesto, un acto de valentía, e intentando salvar el puente, intentando acometer a esas ametralladoras, pues, fue matado ahí mismo. Y, efectivamente, se puede observar una placa, una placa conmemorativa, que recuerda esta, bueno, esta hazaña de este tal Pablo Sánchez. Es de mencionar que al entierro de Pablo Sánchez, que tuvo lugar al día siguiente, participaron miles de bordeleces. En total fueron unos 450. Salieron de Barcelona en tren, llegaron en tren a Burdeos, y desde Burdeos, pues, hicieron ese mismo viaje que muchos hacían, que fue llegar hasta el puerto de Poyac, más al norte de Burdeos, a unos 60 kilómetros, y, pues, desde ahí salieron con rumbo a Veracruz. Gracias.